Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El director deportivo del Bayern, Saleh Jamesic, ha pedido tregua a Robert Lewandowski. Y sobre todo, calma. Sin embargo, el crack polaco no va a dejar de presionar a su todavía club, el Bayern, para cumplir su sueño y jugar en el Barcelona. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente alemana muy cercana al Bayern Múnich, informa que en una conversación telefónica de Lewandowski con Saleh Jamesic, el exjugador del Bayern y actual directivo del club bávaro, le dijo textualmente a Robert que están a la espera de cerrar el fichaje de Sadio Mané para dar luz verde a su fichaje por nuestro querido Barça. La llegada del charrú a Darwin Núñez a Anfield ha sido la clave de esta operación. La misma fuente asegura que el fichaje de Lewandowski por el Barcelona se cerrará el 20 de este mes de junio. Y su presentación con el club blaugrana será a finales del mismo. Finalmente el Barcelona pagará 40 millones más 5 invariables por el astro polaco. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça y fuerza Lewandowski y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.